Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, pues ahorita vengo llegando del Tianguis, bien acalorada, con mucho calor, aparte de todo, pues mucha gente no hay allí en el Tianguis, por lo mismo de la, de lo que es este, esta enfermedad, este virus que está, ¿verdad? Y bueno, pues aparte de todo, bien caro todo, y bueno, pues ahorita estoy sacando lo que es el jitomate, que ya lo lavé, miren, compré aquí dos kilos por, por treinta pesos, ya bajé un poquito, también tengo aquí lo que es un poquito de cilantro, miren este cilantro, compré diez pesos, y bueno este cilantro es, a ver si en la semana hago tortas de cilantro, y esas tortas pues están ya en mi canal, si, si gustan pasar a verlas, están muy ricas, de verdad, y en salsa verde, roja, bueno también compré tomate para la semana, este es tomatillo, este está en treinta pesos, y el tomate grande está en treinta y cinco el kilo, entonces no sé qué vamos a hacer, ¿verdad? porque está todo bien caro, bueno también aquí hay jotes, estos jotes a lo mejor los hago en huevo, o no sé en qué, ya me ocurrirá en qué se va a hacer, también traje chile poblano, chile poblano está en treinta tranquilo, también, bueno también compré chiles verdes, unos nopalitos, que esos están, esos son muy económicos la verdad, y muy sanos, miren, son tiernitos, para ver si los hacemos capeados en la semana, bueno pues hoy, el día de hoy, vamos a hacer lo que son unas quesadillas, de tres rellenos, así es que espero y les guste, y bueno pues aquí ya tengo lo que es una sopa también, miren, ya sirviendo, vamos a acompañar nuestras quesadillas con estas ricas sopitas, y bueno pues, vengo bien acalorada, con mucho calor, y bueno pues, no olviden de suscribirse al canal, y bueno pues, comenzamos con el video de las quesadillas con tres rellenos. Pues antes de comenzar a hacer nuestra receta, nuestra comida, pues vamos a lavarnos lo que son las manos, con cualquier jabón, no es necesario que sea antibacterial, bueno pues, de esta manera nos estamos lavando las manos, y son 20 segundos aproximadamente, para quitar bien lo que son nuestras bacterias que tenemos en las manos, y bueno pues, de esta manera lo estamos haciendo, y también tenemos que tener lo que es un gel en mesa, de hecho yo tengo esa costumbre de lavarme las manos y después echarme lo que es gel, para así poder hacer ya con más confianza lo que es nuestra comida. Ahora sí, a echarnos por último lo que es el gel, y ahora sí, a guisar se ha dicho. Bueno, para nuestro primer relleno yo voy a ocupar lo que es cebolla, un cuartito solamente, un ajo pequeño, y la mitad de un chile, voy a ocupar lo que es este pedazo solamente, y voy a hacer lo que, lo que voy a hacer con esto es que voy a freír frijoles, y lo vamos a picar muy bien esto, lo vamos a freír en aceite, y le vamos a echar los frijoles secos, para poderlos matajar, y ese va a ser nuestro primer relleno de nuestras quesadillas, y bueno, esos frijoles quedan muy muy ricos, con lo que estos tres ingredientes que le vamos a echar, y van a ver que le van a encantar. Pues miren, aquí ya tengo bien picado, bien, bien finitamente lo que es cebolla, el ajo, y el picante, el picante es al gusto, eh, pues yo le voy a echar muy poquito, porque, para que nada más tengan sabor los frijoles, así que vamos a sazonarlos. Aquí ya tengo un sartén, solamente le voy a echar un poquitito solamente de aceite, un chorrito solamente, para poder sazonar lo que son, lo que es el ajo, la cebolla, y el picante. Le echamos todo junto, no importa, y vamos a sazonarlo durante unos tres minutos solamente. Pues ya que pasaron de tres a cinco minutos, le vamos a echar los frijoles. Lo revolvemos, y ahorita los apachuramos. Bueno, es muy recomendable que le, que hagan los frijoles sin mucho caldo. Este sí tiene un poquito de caldo, pero ahorita lo voy a dejar que se, que se frían bien, que se vayan consumiendo un poquito. Para la hora de echarle a la quesadilla no se, no se salga lo que es el caldo de los frijoles, y que queden, que no se humedezcan las quesadillas. Pueden ser de color negro, color café, es como ustedes quieran. Bueno, para nuestro segundo relleno, tengo aquí cebolla picada, dos ajos, finamente picados, y lo vamos a echar a lo que es nuestra papa, que ya tenemos para el segundo relleno. Pero, vamos a sofreír lo que es el ajo y la cebolla, en poquito aceite. Ya tengo un sartén con aceite, para echarla aquí a lo que es la papa, y machacar todo junto. Lo acitronamos en unos tres minutos, y se lo echamos a la papa ya, para aplastarlo todo junto. Bueno, ya que se frío lo que es la cebolla y el ajo, se lo echamos a lo que es nuestra papa, para darle sabor así a lo que es nuestro relleno. Bueno, vamos a echarle sal al gusto, y vamos presionando junto a la papa con los demás ingredientes. Bueno, pues así nos queda nuestra papa, nuestros frijolitos, y nuestro tercer relleno es el queso. Y bueno, vamos a hacer con una rica masa. Así es que bueno, vamos a amasarla, y ya tenemos nuestros tres rellenos, y bueno, pues aquí ya tengo lo que es mi prensa, para así podernos hacer nuestras quesadillas. Pues bueno, ya que tengo lo que es mi masa lista, voy a agarrar lo que es una bolita, de esta manera, ya tiene hule mi prensa, hago la bolita, la presiono, y le pongo otro hule encima, y presiono. De esta manera, quito el plástico de encima, y bueno, pues la voy a arruinar de lo que es papa, y la cierro. Faltó tantita aquí, y la cierro de esta manera, la uno, y presiono en las orillas. Ya ahorita ya tengo lo que es un sartén, con suficiente aceite, para echarlas a freír. Bueno, ya tengo lo que es mi quesadilla, la voy a echar despacio, a lo que es mi sartén, con aceite, y vamos a esperar a que se dore un poco, dependiendo si la quieren doradas, o suavecitas. Hacemos otra, de la misma manera, ponemos la bolita, presionamos, y ponemos el hule encima, y esta la voy a hacer de queso. Hacemos lo mismo de la manera que hicimos con la otra, cerramos, presionamos en las orillas para que no se salga el relleno, ahora hacemos el último relleno, que es el de los frijoles, miren como quedaron bien sequecitos, de que los dejé hervir mucho, que se resecaran un poquito, y le echamos a nuestro sartén. Mientras vamos volteando la primera que ya echamos, la voy a hacer con las pinzas, porque como tengo la cámara, con el volteador no puedo muy bien, miren, así nos van a ir quedando nuestras quesadillas, si las quieren más doraditas, las dejan un poquito más. Bueno, pues así nos quedan nuestras quesadillas, así que bueno, pues ahora vamos a comernos. Bueno, pues ahora nos vamos a acompañar con una rica sopa que ya habíamos hecho, y bueno, ustedes las pueden echar adentro, lechuga, queso, crema, salsa, lo que ustedes quieran. Bueno, pues si les gustan estos videos, no olviden darme un dedito arriba. Yo soy Fantasías Marce, y nos vemos en otro próximo video. Bye. Bueno, pues también hicimos lo que son unas gorditas de papa y de queso, y bueno, pues mi familia quedó encantada, y bueno, pues ahorita estamos deleitándonos con estas ricas quesadillas y gorditas.